Música Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente aquí con nuestros horóscopos semanales Gracias, gracias, nos vamos Para nuestro querido Aries Estarás muy atado al pasado a circunstancias que te dejaron muy lastimado, mi querido Aries Trata de olvidar todo esto, no te va a dejar nada, nada bueno Fluye y cambia muchos aspectos de tu vida que has pasado porque vuelves a tropezar con la misma piedra Entonces, por favor, mi querido Aries, si quieres, en este mes de marzo Que la verdad se viene fantástico para casi todos los signos del zodíaco Tienes que echarle muchas ganas, tienes que salir adelante Y no permitir que circunstancias de tu pasado te afecten nuevamente Por favor, sal adelante Para nuestros queridos Tauro Ahí voy yo, échale, Jessy Para los Tauro hay cosas muy fuertes y muy lindas por vivir a partir del mes de abril ¿Qué quieres decir fuertes? Se vienen proyectos fuertes en el aspecto que te van a estar proponiendo muchas cosas al mismo tiempo Y que no vas a saber para dónde hacerte Hay muchos viajes en puerta Muchos viajes en puerta A donde quieras Muchos Taurinos van a estar cambiando de residencia o de lugar o de... Pero Tichi no No, Tichi no se va Tichi se queda con nosotros, solo se cambia de casa, pero no se va Pero mi casa está en Guadalajara, pueden llegar el día que quieran Sí, de duda La salud está estable, pero queridos Taurinos, no coman tanto porque estamos subiendo de peso Ya me di cuenta, me dice mamá, ya escúchate Gracias ¡Qué bonito está tu horóscopo, eh! De veras Bueno, es que hay que hablar con la verdad Para los geminianos Si quieres mejorar tu calidad de vida, este es el momento que lo puedes hacer Ya que se te vienen proyectos muy lindos Se te viene compra de alguna propiedad o de algún auto Este, cambios en la pareja Para aquellos geminianos que ya no se sentían tan a gusto con la pareja Viene un cambio de pareja favorable, obviamente Entonces, pues a echarle muchas ganas, mi querido Géminis Para los cáncer Surgirán nuevas circunstancias que te dejarán buen sabor de boca Vienen cosas muy, muy lindas para ti, mi querido cáncer Recuerden que cáncer tiene Júpiter hasta mediados, un poquito más de mediados del año Entonces, por favor, todo lo que quieran emprender, todo lo que quieran hacer Ahorita es tiempo de sembrar para los años futuros Para nuestros queridos Leo Ahí voy Muy bien, es el momento de consolidar algunas ideas fundamentales Se abren oportunidades para mejorar tus relaciones personales Se te viene tal vez por ahí algún cambio de trabajo, alguna propuesta de trabajo ¿No lo piensas? La agarras La agarras, ¿sí? Porque si lo piensas, te vas a arrepentir Te vas a decir, mmm, lo hubiera agarrado y el hubiera ya no existe Es en ese momento porque esas oportunidades como las que te van a ofrecer No se ofrecen siempre Solamente una vez en la vida Entonces, pues ya sabrán mis queridos Leo Gracias Para los Virgo La vida es como una rueda de la fortuna Como siempre se los he dicho A veces estamos arriba, otras abajo Esta vez te tocó estar en la parte de abajo, mi querido Virgo Pero es porque tú así lo quieres No has querido echarle ganas Tengo meses, tiempo atrás Diciéndote que por favor ya dejes de hacerte la víctima Las depresiones y demás Déjalas a un lado Si no tomas iniciativa en este mes Los demás años no van a ser muy favorables para ti, mi querido Virgo Entonces, por favor, ya toma las riendas de tu vida Para nuestros queridos Libra Es hora de reinventarse De hacerse cosas nuevas Buenas expectativas en tu vida Es tiempo de mejorar las circunstancias que te están afectando De alguna manera alrededor, en tu familia, con la pareja Tú tienes las bajo la manga Y tú eres únicamente la persona que va a saber Cómo manejar su vida No permitas que los demás lo manejen por ti Por favor, mi querido Libra Échale muchas ganas Y vas a ver que vas a salir adelante Para los Scorpio ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, no salgo! ¡Allá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Véngase! Para los Scorpio Habrá asuntos importantes que parecerán frenarse O cambiar tu rumbo de vida Pero no es así Y muchas veces en la vida nosotros tomamos como un cierto freno Para ver hacia qué camino debemos voltear ¿No? Sí Entonces, no tomemos caminos que no son importantes para nosotros La respuesta de todo lo que se viene a ti Lo vas a tener en un sueño O alguna persona va a venir y te va a decir Esto es por aquí Vas a sentir esa corazonada Que a ustedes los Scorpios Siempre les... Las corazonadas les funcionan mucho, ¿verdad? Mi querido Misael En el amor están muy bien aspectados Y en lo económico, por favor, jueguen algunos jueguitos de azar Porque sí les veo por ahí algún premiecillo Estábamos a pensar de ti que jugar barajas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ok! De aquí ir al bingo ¡Exacto! ¡Gracias! De que los Sagitarios Debes desprenderse de todo aquello que ya caducó Y tratar de superar Esos viejos amores Esos viejos rencores Que te están afectando tanto Mi querido Sagitario Échale muchas ganas Tú puedes Últimamente has estado como muy melancólico Pensando en un amor del pasado Eso ya quedó atrás Y por favor, para adelante Porque lo que se te viene Y el amor que se te viene ahorita Está muy, pero muy lindo Para los Capricornio ¡Ándale, Joceline! Para mí, para mí, para mí No me veo, ¿qué? ¡Ah, ya! Cuando los demás menos se lo esperen Mi querida Joc Los Capricornianos Van a tener cosas muy bonitas Y muy favorables Enfrente de ellos Yo les he dicho también Desde que empezó este año Que uno de los signos Que mejor les va a ir en este año Son los Capricornios Entre otros tantos Entonces, por favor Tomen todas las ideas Y todas las cosas bonitas Que se les vengan ahorita Porque están en su cuarto De verdad Para los acuarios ¿Podrás cristalizar Algunos de tus más grandes sueños Mis queridos acuarianos Y acuarianas? Son un poco rebeldes ustedes Y a veces su rebeldía No les deja ver las oportunidades Que les presenta la vida Entonces, por favor Mis queridos acuarianos Traten de ser un poquito más Elocuentes Y tratar de tomar Las oportunidades Que les está ofreciendo la vida Porque como se los decía Ahorita aquí a mis amigos No siempre no las dan Entonces, este mes Este mes Este mes es para que muchos Y muchos signos del Zodíaco Tomen las oportunidades Porque de verdad En este mes Es el mes de las oportunidades Más, más grandes Que va a haber en el año Y en los años siguientes Para los Pisces ¿Quién es Pisciano? ¿Nadie? Se acerca un periodo Muy largo para ti Un periodo de confusión Este No sabes para dónde hacerte Mi querido Pisciano Pero en Dicen que después de De la tormenta Viene la calma Y así va a ser No es tanto la tormenta Sino el tratar tú De verte por dentro Y tratar de ver Qué realmente es lo que Estás haciendo mal Para poder ver tú la luz Entonces Créeme A los Piscianos Se les vienen cosas Bien lindas Es un signo muy amado Entonces Por favor Mis queridos Piscianos Échenle todas las ganas Del mundo Porque verán Prodigios ¡Listo! No las sigan Dices Ay no Es que no se me ha hecho La chica Ya me lo saqué Ya Joceline Ay May Hijo May Siempre con tus fotos ¿Qué hijo May? La subiste Pobre de ti May Que la pase Que la pase Que la pase Si te la pase Si la subió Que nos enseñe Que subiste A ver A ver A ver A ver A ver Déjame hacer rinches Así es como trabajamos Mientras Jessy está acá Dure duro Trabaje Trabaje Que los horóscopos No se hacen así Y comiendo papas Y chicles Haciendo unas bombotas Estaba viendo de qué tamaño Le salen las bombas O sea era de este tamaño No se me pegó Joceline Yo no sé masticar chicle A mí eso no me gusta Ahorita me regalan uno Pues ahí están los horóscopos Gracias Jessy Y hay un ritual muy lindo A ver Aviéndatelo Aviéndatelo No lo estaba platicando Pero que lo comparta con todos Si este Hagan un corazoncito rojo De lo que quieran De franela De satín De lo que quieran Que sea rojo Rellénelo Ya ven que ahí En las casas de telas Venden cosita para rellenar Lo tienen que hacer ustedes Y métanle mucha canela Eso es para las personas Que no tienen pareja O que quieren Canela Encendí candela Yo no había hecho Aquí mi corazón No canela Canela enraja Y van a Tú fuiste Perdón Y van a aromatizar Con este corazoncito Su habitación Donde duerman Va a servir para dos cosas Para las personas Que no tenemos pareja Para atraer al amor Y para las que ya tienen Para fortalecer A ver, pero A fuerza tiene que ser Relleno de tela No, de lo que quieras Por eso no puede ser De semillas O de algo No, no, no Tiene que ser De como Como un cojincito Como un cojincito Ya lo entendí Exacto Para que tengas Harto cojín Bueno, si quieres Y para que lo puedas tocar Y después Para que tengas Más cojín Exactamente Oye, muchas gracias Gracias, gracias Está interesante ¿Y para cuándo? ¿En qué luna? ¿Qué onda? Lo pueden hacer desde ya En esta semana Ok ¿Vale? Oye, me estabas diciendo Que los escorpiones Vamos a Se nos va a revelar En un sueño Anoche soñé con William Levy Pero mira William Levy ¿Crees que ya sea? Ahora sí Ya es la señal Que estaba esperando Yo creo que sí William ¡Aquí voy! Jovenazo Jovenazo No, yo voy a llegar Yo Porque yo estoy Del tamaño De la de jovenazo No, mano Pero tú Está por lo menos Una vez No, no Estamos de la misma Estatura, fíjate Ah, bueno Jovenazo Está bien Ay, me traigo Muy esponjado Bueno, ya terminamos Con el tema Ok, échale Aclarando ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Afrontar las cosas Afrontar los miedos Y para los chavitos Ayudarlos A que tengan Una mejor autoestima Ok Y todo lo que vean En la tele O lo que vean En Hablando de terror No lo creas No se asusten Ah, yo No vayan Con las amigas A ver las películas De terror Oigan, vieron La imagen De eso Que trae unos Globos Y dice Aquí todas flotan Menos tú por gorda Eso sí Lo amo Amo eso Aquí todas flotan Menos tú por gorda Y trae un globo No, pero sí Y sobre todo Es muy importante La comunicación De los padres Con los hijos Por favor ¿No? Y bueno Si no sabemos Puedes pedir orientación Sería lo más fácil ¿No? Aquí con nuestra queridísima amiga Con quien sean Hay muchísima gente Que pueda ayudar No, pero también contigo Hay muchos especialistas Pero Tichi es un especialista No, no, no Oye, cállate Aquí no vamos a promoción A la misma Sí Vamos a echar flores Aquí a la terapeuta De los miedos Platícanos Tichi Que eres terapeuta Profesional En la cuestión de los miedos Y Y Otro tema Nos estabas diciendo Que dijiste Esto, esto Es lo que se los maneja ¿Qué? Tanatóloga ¿Quieres que se lo maneje, joven? Te leen los tanates Es lo que te leen los tanates Porque Si es eso, ¿no? Si es eso También, también se te leen No sé Necesitación Necesitación Ah, también Necesitación Necesitación Bueno, pues ya saben Y para la próxima semana ¿Qué onda? ¿Qué va a ser? Ah, el cantante Y nos viene a hablar también de De, 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 de ¿Del chef? Sí, de comida Ay, qué rico ¿Es cantante o chef? Las dos cosas ¿Tú qué eres? Yo ¿Conductor o cantante? Yo soy niño Artista Artista Soy artista Entonces Ay, cántanos una canción Hace mucho que no nos cantas No importa Guárdate el chicle por ahí Pero andale, cántame Apréciame ¿Qué canto? La que veníamos cantando ¿Cuál? Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, 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 oh ¡Bravo! Pues ya saben Los esperamos la próxima semana ¿Para quién? Ya con el cojincito hecho Pachoncito ¿Con qué dijiste? ¿Con candela? Candela, perdón Hay que estar llenando con candela Y yo como Le bailo Pero no era canela Con canela y con candela Con su rajita Y yo ¿Quién para qué? ¿Quién para qué? ¿Quién para qué? Bien candeloso Disculpen Pero sí Nos vemos la próxima semana Entre ocho y ocho y media Porque Mai nunca nos tiene nada a tiempo Pero con las mismas ganas de siempre Deseándoles mucha luz Mucho éxito Y muchas bendiciones esta semana Un beso Un beso Y gracias Feliz mes a todos Bye bye Un beso Bye 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 I hate you Bye bye I hate you